La feria del cuarto viernes, señores, se celebrará en el pueblo, cerca de Semana Santa, pero la amo a su pecado. ¡Sale viejo! ¡Brooklyn! ¡Hey bro! Saludos, saludos. Buena coronación. ¡Están muy perros este evento! Bendito sea Dios, nos va a tocar esta producción de Picoacuilco en el show de hoy. Van la coronación. Por el señor José Manuel Figueroa. Estamos en este gran evento, en muchas hectáreas de dimensión, con muchísima gente, con muchísima producción. Y esperemos que al ratito se deje caer toda la gallada. Nos esperamos y nosotros comenzamos a las nueve de la noche. ¡Vanta coronación! ¡Ánimo! La coronación llegó, desde el Merito Morelos. La coronación llegó, desde el Merito Morelos. Bienvenidos a bailar, pero ponte a disfrutar. Bienvenidos a cantar, pero ponte a zapatear. Y a los que desean que no, la boca se andan callando. ¡Oh! Ya llegué, ya estoy aquí. ¿Por quién andas preguntando? Ya llegué, ya estoy aquí. ¿Por quién andas preguntando? ¿Qué por ahí andan diciendo? ¿Qué por qué ando suspirando? ¿Qué por ahí andan diciendo? ¿Qué por qué anduve llorando? Les diré primero que no. ¿Ya estás cuando suspirando? Y yo batallando solito, güey. Dale, dale la pata. No, güey, vamos. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ya casi. A ver, a ver, a ver. Ya, ya, ya. Hay que se puede ya. Aquí hay la pata, güey. Hay que ver si se la puedes encerrar. ¿Sí tiene pata, pues? ¿Qué tal, güey? Puro tronco, güey. ¿Qué tal? ¿Tú tienes tu pata, güey? De las patas, güey. Es que no te puede pegar. Te voy a besar, este... Mira, güey. Agárrala de un pie, te deslado, y hay que agarrarlo del otro pie y que lo jalamos. ¿Qué sobre el burdo? Jalálo, por acá. ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya salió, güey! ¡Ya salió, güey! ¡Ya salió! Déjalo, déjalo, que se desentuma, que se desentuma. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Mira, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, mi gente me escucha, porque yo no me oigo ni madre aquí arriba, ayúdame con este verso, eso ya me oigo. Dios, mi gente me escucha, porque yo no me oigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Las amos mamacitas! ¡Listras! Les quiero matar a los hermanos con esta canción que me ayudó de mi casualidad hasta Julián para Guerrero ¡A mi viejo jugo de Chual Sebastián! ¡Listras! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!